La Fundación Donarnos Une y el reconocido influencer El Ñato llegaron hasta Enlace Televisión para dar a conocer el recorrido que harán por las calles entregando más de 200 hamburguesas en el distrito. Vamos a estar donando 200 hamburguesas gracias a la comida rapidajeros que nos aportó, ese granito de solidaridad y vamos a estar con nuestro influencer El Ñato, Oscar, que nos acompaña, que quiere hacer obra social con nosotros, él se ha ofrecido para estar con nosotros apoyándonos en la Fundación Donarnos Une y vamos a tener también la ruta solidaria donde las personas van a poder estar ahí tomándose una foto con el influencer y poder hacer sus donaciones libremente. Bueno, quiero decirles a los comerciantes de Barranca de Armeja que dar de lo que usted tiene le multiplica mucho más de lo que usted dio y no hay como hacer una obra social aquí en Barranca con las personas que más lo necesitan y de verdad que los invito, es una gran experiencia, un gran gesto solidario para todos aquí en Barranca de Armeja. El Ñato, como es llamado en el mundo de las redes sociales, hoy manifestó su complacencia en el puerto petrolero. El mensaje para todos los barranqueños es que una vez hagan a la banda solidaria. Y mire el ejemplo, yo no soy de acá de Barranca, me he unido, me he unido de la OTTA, apoyando al niño Fernando, y a la Fundación Donarnos Une. Es una campaña, la vida dice, damos gracias a los que recibimos gracias, así de fácil. ¿De Gran Barranca de Armeja cuántos días? Esta actividad lo hacen con el objetivo de llevar comida a esas personas de escasos recursos.